El esfuerzo colectivo tiene que apelar a poner en el tapete en todo momento la necesidad de la unión. La necesidad de la unión. Porque miren, compatriotas, por más que avancen las fuerzas de izquierda, por más que avancen líderes genuinamente revolucionarios, si no nos unimos no tenemos posibilidad. Porque los gringos podrán estar golpeados y presentar muestras de decadencia, de agotamiento, cosa que es cierto. Si analizamos las cifras nos damos cuenta inmediatamente que están en un proceso de declive, pero es el declive de un cuerpo muy poderoso. No podemos subestimarlo. Entonces para que nosotros podamos liberarnos, que debe ser nuevamente la consigna, Jorge Grupo Emancipador, nosotros nos llamamos acá Proyecto Emancipación, la Fundación Emancipación. Liberación Emancipación, la soberanía, eso sigue siendo la consigna, la voz de paso que tenemos que manejar nuestros pueblos. Pero eso lo vamos a lograr con contundencia, solo la unidad. De ahí que creo que nosotros tenemos que extraer muchas enseñanzas para ahora de esa primera ofensiva. De esa primera ofensiva que fue hace 200 años y que tenemos que rescatarla para entender que estamos con buenos suministros para dar estos nuevos combates. Que tenemos buenos suministros. A ver, se nos pasó una fecha, se nos pasó una fecha compatriota. Y eso tenemos que recapacitar y los que estamos metidos en esto tenemos que trabajar con mayor precisión. ¿Qué fecha se nos pasó? Miren, una que se nos pasó el Bicentenario, 9 de enero, o por ahí 9 de enero. Se dan cuenta de a dónde apunto, ¿no? 9 de enero de 1822, 200 años. Lo que pasó ahí fue un hecho que cambió el rumbo de nuestra guerra por la independencia. ¿Por qué? Porque ahí se encontraron en Ecuador, en Saraguro, las tropas de Sucre, o sea del ejército del norte, con las tropas del ejército del sur, las tropas de San Martín. Ahí se encontraron la vanguardia, la vanguardia de las tropas del sur. Un contingente de 1.600 soldados, por ahí para las guerras napoleónicas parece muy poco, pero para acá eran fuerzas importantes. De 1.600 soldados, al mando del paseño de Andrés de Santa Cruz, se encuentran con las tropas del norte. Pero imaginemos, no. Usemos la imaginación sobre un hecho real. Peruanos encontrándose con llaneros venezolanos, con los negros de las plantaciones del oriente de Venezuela, con los lanceros de Casanares. Ahí estaban los gauchos, allá del sur, del río de la Plata, los huasos chilenos. Fíjense, todos hablando el mismo idioma, con costumbres similares, con una tremenda diversidad, pero a su vez con una tremenda unidad. Que por primera vez en la historia de la humanidad se iban a encontrar. Se encontraban peleando por la libertad, nada más ni nada menos. Peleando por la unidad, no, pues ya estaban unidos ahí. Ahí estaban unidos y ahí está el misterio. Ahí está el enigma para descifrar el triunfo ante el colonialismo. Estaban unidos y se conocieron. Y esos son los que terminaron después en Ayacucho. Y los que van a terminar somos nosotros, la nueva victoria. Pero ahí fue el encuentro del Ejército Unido Libertador. El Ejército Unido Libertador. Vale decir, si algún día logramos el sueño de Bolívar y de Sandino también y de tantos otros, de constituir un ejército latinoamericano carimerio, como tendría que ser y correspondería, bueno, ahí hay una fecha fundacional. Una fecha fundacional. Ahí se fundó el Ejército Unido Libertador. Ni siquiera en las academias militares estudia esto. Compatriotas. Esto no entra a las escuelas normales y tampoco entra en las escuelas militares. Para las escuelas militares nunca hubo un Ejército Unido Libertador. Y cuando en las escuelas militares no aparece el Ejército Unido Libertador, Ayacucho está desfigurado. Ayacucho aparece desfigurado. Es una caricatura de lo que realmente fue. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que retomar ese pasado. Explicar a nuestros muchachos, a nuestros chicos, porque el pasado nos enseña lo que tenemos que hacer hoy, hoy en el presente. Pero las intenciones del presente también nos hacen buscar mejor en el pasado. Nosotros tenemos que unirnos. Entonces, los antecedentes, ¿dónde los vamos a buscar? Si no es en el pasado. Y ahí descubrimos a nuestros verdaderos próceres, a nuestros verdaderos celos, a los conductores que tanto nos enseñan para el presente. Gracias. 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 Gracias.